¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se pongan súper bien. El día de hoy tenemos un video de Get Ready With Me o Arreglate Conmigo. Voy a ir a un bautizo y quiero enseñarles cómo me voy a maquillar y también lo que me voy a poner. Estoy un poquito contra el tiempo, así es que hoy tenía ganas de hacerme chinos. No sé si me voy a dar tiempo, así es que crucemos los dedos, pero bueno, me voy a apurar. Se me acabó mi spray para proteger el pelo del calor, así es que me voy a poner este aceitito que hace la misma función. Y este es de L'Oreal. Me gusta muchísimo este, que es el Extraordinary Oil de L'Oreal. Voy a comenzar con este hidratante de Amazing Cosmetics, que supuestamente es anti-edad. No sé si me vaya a rejuvenecer, pero bueno, la esperanza es lo último que muere. Llevo como dos semanas usándolo y me gusta es así como tipo silicona, pero no es tan grueso como el de Smashbox. Y de nuevo, los lugares donde tengo como que poros súper abiertos, trato de ponerlo a golpecitos para que el producto se vaya metiendo. Se supone que esta prebase está hecha a base de extractos de plantas y minerales y no sé qué más. Y no he notado una diferencia, obviamente, en las dos semanas que lo he usado. No lo uso todos los días, pero las veces que lo he usado no es como que veo una súper, súper diferencia. En mi mente, el saber que tiene extractos de plantas y minerales y todo eso me hace sentir un poquito mejor porque sé que no nada más me estoy poniendo maquillaje en la cara, sino que al menos tiene un poquito de beneficios, aunque no sean muy notoriosos. Voy a ponerme este labial en los labios. Es de It Cosmetics. Estos son uno de sus labiales, pero son súper... son súper hidratantes. No tienen mucha pigmentación, pero son muy, muy hidratantes. Creo que este es el color Jeanne Secoeur. De corrector también me voy a poner este de Amazing Cosmetics. El color que estoy utilizando es Medium Golden. Yo compré la versión chiquita hace mucho tiempo y me dolió el codo porque cuestan un poquito caros. Este corrector es súper famoso. Lleva muchísimos años siendo uno de los más populares. Bueno, ocupas muy, muy, muy poquito y te da muy buena cobertura. Se desliza súper ligero y es una de las cosas que me gusta. Para maquillaje voy a utilizar una combinación de Neutrogena y mi base de Estee Lauder Double Wear. Esta me gusta muchísimo a mí, de verdad que siento que no mucha gente habla de ella o no sé si a mucha gente no le guste, pero a mí en lo particular me encanta. No sé cuántos de ustedes a veces se les olvida esta parte de aquí de la nariz. A mí a veces se me olvida. Voy en el carro y digo, ¡oh! Y tengo que regresar a ponerme poquito. Una de las cosas que me gusta hacer últimamente es pasar mi Beauty Blender con un poquito del All Nighter de Urban Decay por toda la cara para como que meter bien el producto. Antes de sellarlo me gusta dejar que se seque y mientras hago eso también me gusta hacerme las cejas. Ya está súper sucia, pero voy a usar mi paleta de It Cosmetics que se llama Superhero. Voy a estar usando esta. Voy a iniciar con la parte de arriba porque quiero llevar el color del medio un poquito más arriba, entonces para que no me cueste más trabajo. Si quiero que esta parte de arriba tenga un poquito de brillo, voy a utilizar Vainilla de MAC, que es un pigmento clásico y creo que es uno de los que todo el mundo debería tener porque lo puedes utilizar también de iluminador. La verdad es que tiene muchas, muchas, muchas funciones. Así que solamente lo voy a agregar aquí en la parte de afuera para dar este como brillito. Voy a usar mi brocha de Elf y voy a poner el color grisecito que se llama Superstar, que es este. Este look lo estoy usando casi todos los días. Me gusta muchísimo. Obviamente lo uso casi sin delineador, entonces no se ve tan intenso ni tan así. Y no le pongo, y por lo general no me pongo el highlighter brilloso de MAC. Utilizando otra brocha diferente voy a difuminar el color un poquito hacia arriba, pero sin traerlo hasta arriba, obviamente. Se llama Tearless, que está aquí. Este color lo voy a poner en la parte de afuera. Lo voy a concentrar ahí, a dar vueltecitas para que se vaya como difuminando. Y eso sería todo para los ojos. Abajo voy a poner yo creo que el color rojizo, el Peerless. Espejito, espejito. ¿Ya vieron mi video del efecto Mandela? Espero que lo hayan visto, porque yo digo y sostengo que es espejito, espejito. Y había escuchado cosas muy, muy buenas de él. Y no lo había probado y cuando lo probé dije, me encanta, me encanta. Así que este es el NYX Matte Liquid. Este es un producto que he estado utilizando muchísimo, es de Urban Decay, se llama Heavy Metal. Y es solamente como un delineador con glitter. Me lo han visto creo que ya en algunos videos o Snapchat, siempre lo traigo abajo o en la orilla. Hoy lo voy a poner, ¿dónde? En la orilla yo creo. Ok, ahora sí, me voy a poner las pestañas y regresar. Voy a utilizar estas de Huda Beauty que son Samantha número 7. Así que ahora sí, ahí está. Me lo voy a dejar. Espero que se seque, les doy una pasada más con el delineador. Y por lo pronto, vamos a quitar el exceso de polvo que quedó, que no se cocinó. No encuentro mi highlighter de Becca por ningún lado. Esto ayuda a quitar un poquito el exceso. Este tip me lo enseñó mi amiga Daniela, Daniela BBH. Muchos de ustedes me han preguntado por ella. Ella está muy bien, la verdad. Ella habló en Facebook sobre el por qué se estaba tomando un break. Tal vez un break largo, largo, largo. En realidad, como que mencionó, si bien recuerdo que no sabía si iba a regresar o no a YouTube. Y todavía no sé si algún día regreso. Espero que sí, porque aprendí muchísimas cosas de ella. Yo sé que muchas de ustedes también. Les contaba que quería utilizar mi highlighter de Becca. Y no lo encuentro, así que voy a tener que usar este que es mi backup. Lo compré esta vez que hubo el Friends and Family de Sephora. Y este es el Huda Bronzer. The Benefit. Chicas, estoy enamoradísima de esta mascara. Todo mundo la debe de probar. Es de L'Oreal, se llama Voluminous Lash Paradise. El paraíso de las pestañas. Y realmente es el paraíso. Es la neta del planeta. Me súper encanta. Creo que esta es una de estas que voy a tener que tener para siempre en mi repertorio. Como backup. Porque desde que la probé, no la he dejado ningún día. Tengo ganas de un color rosado. Voy a usar... Bueno, este está aquí a la mano. De rubor me voy a poner este que se llama Pleshing Bride de Tarte. Es uno de mis favoritos. Llevo mucho tiempo con él. Me ha durado súper bien. ¡Oh, bello! Voy a ir prendiendo la plancha para plancharme el cabello. Ya no me lo voy a hacer chino. Porque, pues no. Me gusta que ya no soy chocoflan, chicas. Ya no soy chocoflan. Ahora soy... No sé. No sé qué soy. Me han dicho tantas cosas a lo largo de mi vida, chicas, que ya pocas veces me ofendo, la verdad. Pero de repente... Que la gente se pone intensa. Pero pues sea como sea. Uno tiene su corazoncito. Y obviamente le duelen a veces las críticas. Y más cuando son como que constantes. Voy a poner champú en seco. Hoy me lavé el pelo. Pero quiero un poquito de volumen. Así es que me voy a poner un poquito de champú en seco. De nuevo el champú en seco no solamente es para cuando no te lavas el cabello. Sino también si quieres darte un poquito de volumen. Y que no te quede así todo como... Ya saben cómo se siente a veces. Ya se me acabó mi protector termal. Así es que voy a usar mi aceitito. Lo voy a poner de nuevo otra vez. Poquitito, poquitito en todo el cabello. Especialmente en las puntas. Como tengo muchísimo cabello lo voy a dividir en dos. Encontré este amplificador de estilo. Que te ayuda a que se quede como tú te lo hayas peinado. Puse mi alarma temprano. Pero la verdad ni la escuché. No sé. Bueno me imagino que sí sonó. Y sé que sí la puse bien. Así que bueno. Ya quedé lista. Ahora queda solamente arreglarme. Y ahorita les enseño qué es lo que me puse. Vámonos. Antes de seguir. Quiero hablar sobre un mensaje que me llegó hace unos días. De una chica que dijo que quería... Tenía una fiesta que ir. Dice. En unos días saldré y veré a unos amigos que no he visto en mucho tiempo. Siempre he sido gordita. Pero últimamente subí más de peso. Me sentía triste. Este me daba pena ir. Pero ahora que vi tu video. Creo que no es necesario ser flaca o delgada para lucir bonita. Creo que me falta seguridad. Pero ahora con este video. Creo que sí iré. Y no me va a importar si les gusta o no cómo me veo. Simplemente me voy a divertir. Primero que nada. Muchísimas veces por ver mi video. No sé si esté viendo este. Pero nunca hay que dejar de vivir, chicas. Dejar de hacer cosas por vernos diferentes. Por ser alta chaparrita. Por sentirnos inseguras. Sé que hay muchas personas que confunden el sentirse segura. Con darse por vencidos. Y que te valga tu salud. Y no sé qué tanto. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Hay muchas cosas que yo no sé. Que a lo mejor otras personas estén pasando. Y siempre es importante recordarlo. Antes de andar dando críticas. Muchas personas no saben lo que pasé. O he pasado. Para estar en el lugar donde estoy mentalmente. Entonces definitivamente mi peso es algo con lo que lucho siempre. Y yo sé que es lo mismo que le pasa a muchas otras chicas. Así es que de verdad. Nunca dejen de hacer nada. Por cómo se sientan. Al contrario. Aprovechen que tienen un día más de vida. Y salgan. Diviértanse. Porque eso también nos ayuda mucho mentalmente a sentirnos mejor. Y por lo tanto a veces hacer más cosas. Al aire libre. Irte a caminar. Etcétera. Entonces. Si hay gente que no te acepta por tu físico. Por tu nacionalidad. Por tu orientación sexual. Entonces. Esas son personas que no valen la pena tener cerca de ti. Pero a la misma vez. Uno tiene que darles primero la oportunidad. Porque si te quedas en casa. Nunca vas a saber. No te la puedes vivir encerrada. Muchas veces. Las experiencias que hemos tenido anteriormente. O lo que vemos en la tele. De que la gente solamente critica por el cuerpo. Y por tu físico. Y por cómo te ves. Y si no te ves de cierta manera. Ya es como que súper malo. Entonces. Todo eso se mete a nuestra mente. Y nos hace ver cosas que a lo mejor no hay. Hay veces que. Que las personas no te ven de la misma manera. Negativa. Que tú te ves a ti misma. Entonces. Entonces. Hay que perder el miedo. Atreverse a convivir con otras personas. Si ya una vez conviviendo con esas personas. Te das cuenta que no te aceptan. No te critican. O lo que sea. Entonces como te dije. Esas son personas que no quieres tener cerca de ti. Me estás viendo. Espero que si hayas ido a la fiesta. O que si vayas a ir. Y que te diviertas muchísimo. Entonces tú arreglates. Siéntete bien con cómo tú te ves. Y eso es lo único que importa. Yo creo. Y lo he dicho mil veces. Que la forma en que tú te sientas. Es lo que tú vas a irradiar. Así es que. Estés gordita o no. Si tú estás irradiando seguridad. Las personas te van a ver de esa manera también. Y pues si. Te deseo lo mejor en tu fiesta. Todas las otras chicas que me ven. Recuerden de nunca dejar que otras personas. Las hagan sentir menos. Pero más importante. Nunca dejes que tú misma. Te limites. Y te hagas menos. Entonces. No importa. En el proceso en el que estés. Si estás en el proceso de bajarte peso. O no. La gente no tiene derecho a juzgarte. Porque nadie sabe lo que tú has pasado. Entonces. Pues bueno. Ahora sí. Vámonos con el atuendo. 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 Y bueno chicas con eso concluimos el video Espero que les haya gustado Les mando muchos besos No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video